Muy buenos días, es un placer saludarlos, Jorge y Carla y a todo el público en casa a esta hora de la mañana, 8 ya con 10 minutos, es momento de presentarle el avance del pronóstico del tiempo. Aquí en el centro de la ciudad de Monterrey, hasta el momento esta mañana la temperatura registrándose en los 24 grados, viento en calma, húmedo en 80% y la presión marcando los 1014 milibares. Pero como amanece el área metropolitana esta mañana, las temperaturas registrándose desde los 21 grados, esto para las cumbres, 22 para García, 22 en San Pedro, en La Estanzuela, 23 en Santa Catarina, para El Obispado, en Guadalupe, en San Bernabé, 23 para Escobedo, en Napodaca, en Juárez, 22 para San Nicolás y en Cadereyta. Así amanece el área metropolitana esta mañana, para el día de hoy esperamos alcanzar máxima de 33 grados, el cielo se mantendrá medio nublado, la probabilidad de precipitación continúa para el día de hoy, se generaliza un poco más intensa para el día de hoy por la tarde, así que a prepararse y a cargar el paraguas que no nos cuesta nada. Actividad eléctrica también para el día de hoy, próximos cinco días que nos espera, prepárese, vaya organizando muy bien todas sus actividades, su fin de semana, el cielo se mantendrá medio nublado, la lluvia se hace presente y la actividad eléctrica. Temperaturas por la mañana se mantendrán en los 21 grados, temperaturas por la mañana viernes, sábado, domingo, incluso para la próxima semana mayormente nublado, a prepararnos máximas de 31 a 32 grados centígrados para estos próximos cinco días. Nuestra luna actual es una luna nueva que entró el día de hoy, jueves ya 5 de septiembre a las 6 con 36 minutos. Hasta aquí un avance, te invito a que le des like a la página de Facebook Las Noticias del Cielo, dale like a la página para que estés más al pendiente de cada una de nosotras y de las condiciones del tiempo y también en el Twitter, arroba noticias de L Cielo y el de una servidora, arroba López Naila. Hasta aquí un avance, regreso más adelante, quédese con nosotros, que tenga un estupendo jueves.